¡Axan, tiro, rebota! ¡Gol! ¡Uruguay, rebalde! ¡Uruguay, rebalde, Maxan! Tiro de afuera, rebota la pelota en el suelto y se clava más por el vertical derecho con el pelo se vuelve a romper por el ruido y la pelota se clava al fondo del arco para poner el segundo de Uruguay para que se levante mi pequeño gran país que siempre sueña en grande ¡Uruguay, rebalde, Maxan! ¡Tiro el rebote ahí adentro! ¡Uruguay, rebalde! ¡Ultra voz, treinta años! ¡Bienvenido a casa! Y la Axan con una carta de presentación inmejorable ¡Permiso! ¡Acá me quedo! Entra el equipo titular y pone un gol ¡Con fortuna! ¡También vale! El centro de Torreira Uruguay por arriba Uruguay en estado puro Uruguay de primera pelota o de segunda pelota en el perímetro recogió el rebote el Axalt cruzó la pelota un desvío y una alegría para tres millones Uruguay en estado puro en zona de confort visitante en Rusia ¡Dala 2 a 0! Gutiérrez Martínez Prodido por La 1410